estoy haciendo la listo empezamos en 10 buenos días estimados amigos amigas y todas las personas que nos están viendo a través de este congreso global de empoderate tú puedes estamos compartiendo esta maratón de 24 horas de literatura internacional con autores tan grandiosos de diferentes partes del mundo y seguimos con nuestra sesión matinal y vamos a dar la bienvenida en estos momentos a Jorge Luis Canché Escamilla quien a sugerencia e instancias de Hernán Raúl Menéndez periodista e historiador y Joaquín Bestart escritor inicia sus escritos a manera de crónica narrando hechos vivencias anécdotas y todo todo acontecer que ocurre en la vida diaria en ese hacer haciendo es así como surge su primera obra denominada algunos escritos y algo de reflexión en el año 2005 una segunda con el título de la vida diaria para contar en el año 2010 tiene un libro de poesía todos hablan de amor del año 2007 en la vida académica tiene en su haber dos obras economía educación y sociedad del año 1999 y estado economía y sociedad del 2005 sus escritos convertidos en textos tanto del ambiente cultural como académico son producto de compilación de artículos publicados en diferentes medios de comunicación impreso en el plano local y regional en esta ocasión presenta un nuevo volumen que contiene compilaciones de prólogos presentaciones de libros y revistas de contenido cultural de su autoría producto de las invitaciones recibidas para realizarlos es a su vez un agradecimiento y homenaje a don Joaquín Bestart quien fuera el primer escritor que lo invitara a comentar un libro en el orden de las letras sin más dilación damos la bienvenida a Jorge Luis Canché Escamilla don Jorge Luis bienvenido la sala es toda suya muchas gracias muy buenos días a todos ustedes Patricia Guillermo y yo también manifestar un agradecimiento sincero a Horacio quien fue motivador para participar con ustedes en este encuentro tan significativo que hablábamos con Guillermo con Pati antes de entrar al horario establecido que esto es algo inédito realmente y que están recibiendo muchas satisfacciones y a la cima parecido los empecé a acompañar desde media noche y les tuve un ratito para descansar un rato y aquí no encuentro como estoy de una buena cuenta en efecto el texto al que voy a hacer comentario ¿qué tiempo tengo? perdón ¿tengo algún tiempo establecido? 12 minutos querido Jorge Luis ok yo me ocupé creo que 12 en esta introducción es un libro es un texto de la autoría de poesía todos hablan de amor que es el que dice el programa y al cual le daré lectura sin más son productos de mi parte de mi adolescencia cuando me atreví a dar a conocer estos sentires plasmados en palabras en rimadas y que cuando Horacio platicábamos un día que yo pertenezco a ese orden del romántico yo me quedé yo me quedé ahí y eso es lo que he venido a realizar de tiempo atrás y lo que dio lugar precisamente a sugerencia de los personajes que han hecho referencia de que yo los diera a conocer en algún momento y así lo hice y fue ese resultado de este de este trabajo de este texto que tiene por título todos hablan de amor en el entendido que como seres humanos individuos todo el tiempo lo estamos haciendo lo hacemos en el plano filial en el plano de las instituciones en el plano de los amigos ese sentir trasladado de la emoción plasmado en palabras fue lo que motivó yo lugar a esos textos inicio con uno que tiene por título feliz y pecado y va en los siguientes términos que tarde en sobrecidio y triste si el sotilitante y apacible de su manto gris en un instante cae en perlas finas e invisibles palacete real hay el suntuoso con balcones de marfil afrancesado en su suelo cristalino reflejado la vergüenza y el deleite licencioso visión enardecida de la vivida en capullos hoyos rosas encantadas cuán hermosas cuán divinas que alborada indescriptible el paisaje ofrecido en un arrante de locura deleitosa profané el recinto que venera el más leal de los hombres el amado mas si de nuevo a mi llegara el momento enervante y candoroso que vivido puro dios ser dichoso aunque el pecado me arrasara este lleva como título no se no se si me quieres no se si me olvides en ti estaré presente donde quiera que te encuentres y si no estas conmigo el destino si lo quiso recuerda que tu y yo estaremos siempre unidos y si lo dudas recuerda los momentos tuyos que ahora son míos este tiene por título embelezo si el habla he perdido es que quedaría inyerto cuando había descubierto ese don privilegiado cuantas cosas quise decir en ese preciso momento mas no hay el pensamiento que me permitiera discurrir el contacto que les hice me hizo sentirme dios pagano al tenerlas en mi mano y ver esa rubita un fulgurante quedé embelezado y en un arranque de lectura con ternura y prensa y quedé embelezado he guardado para mí el tesoro que tu me has dado uno más tiene por título servicio y va en los siguientes términos aún recuerda aquellas palabras dichas con mucha sabiduría de la humanidad actúa de acuerdo a tus metas jamás olvides tu corazón cristaliza tus grandes anhelos atento al bien común sé justo y no pecador recuerda los principios de la razón serás tan grande como desees serlo sencillo humilde y gran servidor no esperes recompensa alguna de la vida terrenal tampoco un premio etéreo en la espiritualidad los cambios en la vida son de corte circunstancial habrá siempre que ajustarse al principio sano servir a la sociedad no desees jamás un premio no hay que pedirlo vendrá cuando se aplique lo aprendido legado a la humanidad será la justicia la historia las que determinarán causa justa si ha sido un servicio a tu patria y a los demás cuando esperar desespera se siente un gran vacío sin fin y sinismado sin interés de lo que pronto vendrá nada parece atractivo todo es insulso en este mundo que más da se pierde el sentido del tiempo qué importa la vida el interior dirá mas si uno mismo lo espera sin desearlo en forma expresa romper con el gran silencio que la nostalgia nos deja al paso del tiempo y la espera un olvido por regresar el desinterés persiste ahí tanto que no cuentan los demás todo parece indiferente y sin razón mas la vida pasa pasa la vida sin razón alguna esperanza de un mañana qué más da romper la armonía del silencio ilusión que no cristalizará ni ahora ni después el tiempo pasa y la espera la espera hiere atosila otra vez este es un soneto que lleva por título mis noches han sido mis noches de ensueño que a lo lejos no he querido olvidar noches bellas y claroscuros invitando sus silencios a mar dejar mi libertad de querido mi soledad que me hace gritar mariposa rondando en la nada en pos de un hermoso lugar luna llena la playa palpita jadeante le pide llegar todos se unen y gritan buscando al ansioso a la jadear tiernas palabras que nos derritan en un azul celeste de mar creo que todavía me quedan dos minutos voy por uno más este lleva por título aprender aprenderé a amar cuando tu figura se pierda a lo lejos y recuerde tu esventes que tanto te sores aprenderé a amar al ponerse el sol esperar el día de mañana cuando el nuevo día ofrezca una esperanza de vida aprenderé a amar cuando al soñarte a lo lejos el firmamento me da ilusiones inmediatas de que tú podrás volver aprenderé a amar cuando me digas en qué momento en qué instante volvemos a empezar muchas gracias este fue mi participación en este encuentro global muy complacido por la oportunidad que se verá y también he escuchado a tus compañeros ha sido muy complacente para mí gracias Horacio gracias Patricia Guillermo un placer estar con ustedes y compartir estos grandes momentos un placer muchísimas gracias Jorge Luis de verdad me encantaron Horacio ¿quieres presentar al siguiente o lo hacemos nosotros? creo que lo puedes hacer tú Guillermo perfecto entonces pues muchísimas gracias Jorge Luis canché muy bonito la verdad cuanto has compartido con nosotros esperamos volverte a ver en la siguiente ocasión y pasamos a nuestro siguiente invitado en este congreso global empodérate tú puedes que es ni más ni menos don Víctor Amescua Castillo él es odontólogo por la universidad Cuauhtémoc posteriormente cursó estudios en terapias alternativas como Reiki y homeopatía entre otras ha publicado colaboraciones en la revista digital La Bombilla elaboró el guión de Pueblo del Sol El Vuelo del Colibrí trabajó teatral que se presentó en los foros de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Tecnológica de México colaboró en el libro Mitos de México ha participado como cuentacuentos en el grupo de mexicanidad Metz Tot Natli Luz de Luna actualmente estudia calendarios prehispánicos y cómputo mesoamericano ha conducido el programa de radio por internet Pasaporte Cultural y es autor de Insomnes Madrugas en compañía de una musa libro que hoy presenta así que sin más Víctor Amez Cua Castillo bienvenido y la sala para usted Pues muchísimas gracias Patricia agradeciendo la invitación Guillermo bueno el salto con ustedes Horacio bueno también el hecho de ayudarme a estar con ustedes aquí en esta madrugada en México ya casi me imagino la tarde allá en Europa pues bueno muy encantado de estar aquí pues que puedo platicarles es un libro de prosa poética justamente Insomnes Madrugadas en compañía de una musa pues con los nervios propios de un evento tan importante como el que estoy participando pues bueno pues esperamos que el trabajo que vaya yo a presentar en esta oportunidad sea pues del agrado de toda la gente que nos esté viendo y escuchando y pues no sé me gustaría este algo que quisiera este como empezar mi participación hablando de la creación del libro o presentando directamente ya uno de los trabajos del libro del mismo si nos puedes compartir un trabajo nos encantará escucharte ok muchísimas gracias la curiosidad de esto es de que no tienen el libro el libro tiene el título más no los poemas tuvieron una numeración porque no me atreví a poderlos darles un nombre ¿no? a cada uno de ellos pero quisiera empezar con que es el tercero en el orden de que fueron apareciendo y dices así hoy no tengo palabras para decir para cantar para alegrarte ¿cómo plasmar en sonidos lo que veo en ti? no encuentro la forma de explicar me he quedado atónito en silencio permanezco tan solo observando a quien en los límites de las palabras no logro expresar y pregunto ¿cómo te manifiesto? me atreveré entonces a crearte a vivirte a soñarte te veo te escucho incapaz de darte razón limitado al traducirte ignorante de tu idioma en tu lenguaje mudo te leo a medias solamente te interpreto guiado por el ilimitado texto de tus formas y me atrevo a pintarte en líneas negras sigo con las puntas de mis dedos tus relieves como un ciego tropiezan en los surcos y en las grietas de tu piel en los pliegues se guarecen desconocidas palabras te separan de tu códice para en pulpa de madera tu imagen dibujar hago de la pintura el equivalente a tu sangre el rojo se hace negro y la pasión que hay en ella se hace aliento y atrapo tu vitalidad su viscosidad su calor su aroma te vuelvo a leer te recuerdo te vivo y te llevo prisionera a otras formas no hago arte no no creo en absoluto siento vibro traduzco interpreto calco los glifos que otras vidas en ti grabaron tu cabello tus labios se hacen papel tu humedad se vuelve tinta tu alma se hace palpable leíble bueno este es uno de los poemas o prosa poética que están aquí en el libro son aproximadamente 30 ejercicios los que hice como este y pues bueno tratando de reflejar a la musa que inspiró todo esto y que curioso que justamente es de madrugada cuando estamos hablando de este libro exacto me encanta las cosas pasan por algo adelante con otro muy bien pues en tu boca ternura fuego lujuria caricia visible éxtasis humedad me he perdido en ella me hice cielo desierto mar en sus pliegues por ella surgió el anhelo violento resplandor divino frío infernal locura cordura sobre prisión portal a la gloria aromático sendero prendado estoy de su forma de su carnosa delicia ávida bosca licor veneno dadora de vida dispensadora de muerte momentánea que el aliento roba en tu boca la ciba se desciende a los abismos y se asciende a las cúpulas celestes en ella encontré los caminos ácido faro en mis violentas tormentas de deseo precioso gracias amigo si puedes leernos un siguiente texto y pasamos con la siguiente presentación adelante muy bien voy con este último que es precisamente con el que se abre este trabajo distancias cercanías límites ciertos que separan nuestros cuerpos más no nuestras almas y destinos eones unen nuestros caminos que sin memoria lúcida se encuentran en la escala de las vidas acaicidas las corridas mensajes perdidos el cuidado caricias añoradas omitidas negadas que buscaron la vía para encontrar destinatarios frías remembranzas de otros planos de otros ayeres miradas que fueron cegadas por el fluir del tiempo pasiones congeladas por la escarcha de las largas noches presas de insomnios madrugadas de incontables amaneceres en soledad palabras enredadas en la madeja de los sonidos de la poesía de los cantares silenciados por el dolor del abandono vuelos interrumpidos por los sueños adormecidos en la espera del reencuentro amores inexplicables fidelidades incomprendidas olores familiares tristezas inenarrables esperanzas sostenidas es el encuentro de las almas aquello que llamamos amor lleno de promesas cumplidas muchísimas gracias por la invitación espero que hayan sido de su agrado es todo un honor estar con ustedes el honor es nuestro muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos Víctor voy a intentar a ver cómo va lo voy a intentar gracias amigo primero que todo agradecer a Víctor y a Jorge Luis Canché su participación procedo ahora a presentar a Gustavo Valadez Vázquez quien nació en Tepozotlán Estado de México de 21 años de edad es estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México el autor del poemario Llorar Letras Sangrar Versos principalmente a la poesía en prosa un poco igual como lo de Víctor Amezcua y parecido a nivel temático con lo que escribe nuestro querido Jorge Luis Canché participó en el Festival Internacional de Poesía por Ediciones del Nido del Fénix así como ha tomado cursos sobre poesía en la traducción a la poética por la renombrada autora española Sara Bueno asimismo cursó Licencia para Mentir con Benjamín Prado y Poesía Clásica Española en la Academia del Nido del Fénix a cargo de el de la voz es decir Horacio Saavedra adelante Gustavo Valadez Vázquez con tu poemario Llorar Letras Sangrar Versos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días aquí en México este primero que nada obviamente agradecer a Horacio a Patricia por este maravilloso maravilloso stream de 24 horas de literatura que la verdad es un orgullo estar aquí y bueno primero les voy a poner a presentar mi libro que es un poemario un poemario corto a mí siempre me han gustado los poemarios delgados cortos se me hacen más disfrutables y bueno aquí esta es mi portada igual la portada es de David Israel Ramos Arguello pero el diseño como tal los colores y sobre todo este diseño también de páginas letras color gris fue de casa editorial Nido del Fénix al cual estoy muy muy agradecido por el empeño que que tuvo siempre la atención sobre todo y bueno el poemario es un juego de palabras con compañeros y con mi familia decíamos que cada quien tenemos nuestra nuestra manera de de siempre desahogarnos cuando pasan cosas malas cuando pasa una ruptura una pérdida digamoslo así y mi manera siempre fue la poesía siempre consumía poesía yo todo lo que leo casi siempre es de poesía porque me encanta la poesía es mi vida siempre he dicho que hay poesía en todos lados y bueno me animé a hacer esta compilación de poemas que he escrito a lo largo de de un año más o menos y bueno les voy a leer algunos poemas espero que están de su agrado el primero es mi el que yo digo que es mi carta de presentación se titula A de Arte es un libro es un puede amar que tengo mucho cariño y bueno espero que les guste A de Arte te escribo para decirte algo que ya sabes no paro de pensar en ti mi mente jamás ha estado sin tu presencia cuando te acercas a mi me tiemblan las rodillas y a veces creo que te das cuenta tengo un terremoto de nervios y eres tú el epicentro de repente me siento un turista y quiero fotografiar todos tus monumentos empezando por tu sonrisa eres de esas chicas que se ven al espejo y este se sonroja mujer no quiero sonar exagerado pero regalaría la mitad de mis años de vida por estar cinco minutos en tus labios no voy a quererte como te quisieron todos los demás no voy a quererte los 365 días del año voy a encontrar 365 maneras de quererte te arrancaría las palabras los miedos y las inseguridades por si con la ropa no me basta quiero perderme y encontrarme en ti hay mujeres que son poema tú eres poesía más que nada más que una canción eres música más que una estrella eres el universo más que deseo eres obsesión más que una página eres la historia completa más que un simple deleite eres musa la chica con quien te quedarías toda una vida más que nada lo eres todo eres magia eres arte Dios a veces es injusto porque cuando naciste tomó toda la belleza de la galaxia y la puso sobre ti sobre tus hombros aperlados y tus labios de carmín menuda mujer para tan poco poeta eres tan jodidamente perfecta que tu único defecto sería yo sé que es amor porque quiero acariciarte como Lennon a su piano escucharte como escucho la novena sinfonía de Beethoven cantarte hasta quedarme ronco mirarte como el libro que siempre quise desearte con mi aspecto romántico besarte como si fuera el último beso de mi existencia buscarte por cielo mar y tierra recitarte como Sabina recita espero curarme de ti amarte eternamente espero que todas las obras de arte aprendan algo de tu belleza de lo que transmites y sobre todo de lo que me hace sentir que las canciones aprendan los acordes de tu voz que el cine aprenda que con tus ojos puedo ver el mundo que la escultura aprenda de tu figura y la pintura de tu maquillaje una vez me preguntaste que qué opinaba sobre ti espero de todo corazón que te haya quedado claro bien ese fue de arte el temario el poemario siempre va de amor y de desamor es el tema principal que abordo en mi primer libro entonces voy a leer dos de desamor y dos de amor para que para que haya una muestra de lo que hago más que nada el siguiente es uno que también está en las primeras páginas se titula ella estoy perdidamente enamorado de una chica no de una chica común y corriente sino de una chica única de esas que no se olvidan y bebiéndose todos los bares de la ciudad de México es la madre de todos mis pecados el alma de la fiesta la bailarina más sensual que mis ojos hayan visto utiliza bien sus armas sus caderas hacen perder la razón a la persona más cuerda del mundo ella el cuerpo del delito tengo que decirlo me confieso culpable de pretender quererla más allá de las metáforas porque si algo me sobra es corazón y si hay algo que le falta es alguien que la valore alguien que la quiera con todo y sus defectos y no trate de cambiarlos la conocí con el corazón roto y llena de miedos hubo alguien en su pasado que le hizo creer que el amor era una pesadilla y guardó sus sentimientos en una caja bajo llave por eso se la pasa por el mundo huyendo de las heridas que puede causar el amor siempre se muestra entera aunque por dentro esté hecha a pedazos es impredecible y caótica nunca vas a poder conocerla del todo nunca sabrás con exactitud lo que se encuentra detrás de esa sonrisa perfecta y gafas de color negro eso de cierta manera me gusta me hace pensar que es infinita jamás sabré sabrás si te va a amar u odiar si te va a pedir que te quedes o hará todo lo posible porque te vayas así es ella puede dártelo todo o dejarte sin nada nunca sabe bien lo que quiere pero está dispuesta a conseguir todo se rinde de vez en cuando claro como lo haría cualquiera pero la he visto luchar como nadie y es que ella es eso un caos un hermoso caos con ojos hipnotizantes y lágrimas reprimidas es alocadamente fuerte y salvaje y cada vez que abre la boca alguien sale herido no te metas con ella es utópicamente infranqueable es un desastre de chica siempre tiene mil cosas por hacer sin embargo se la pasa viendo series leyendo novelas nunca llega a tiempo para tomar el metro por dormir cinco minutos más y llega tarde a clases porque se pasó toda la mañana tratando de ocultar sus ojeras con maquillaje que su peinado esté perfecto y su vestimenta combina de manera elegante es capaz de enamorar a cualquier persona con tan solo un beso certero capaz de aprenderse tus lunares de memoria y comida favorita también de qué lado duermes en la cama y capaz de escucharte hacer de sentir mejor y sanar tus heridas aunque esté más destruida que tú a veces se siente sola rechazada y perdida razones que nos hicieron coincidir pero siempre te recibe con los brazos abiertos y con toda la actitud si eres una persona especial para ella lo que les puedo decir de ella es que logré llenar los vacíos de su alma soportar sus pasiones y comprender lo irracional que es su pensamiento lo pesimista que es su imaginación y todas sus inseguridades viví lo mejor y lo peor de ella sin embargo se los digo ella es el tipo de chica con la que quieres pasar al resto de tu vida si algo sé de ella es que es un tesoro si algo les puedo decir de ella es que la amo y que seré suyo hasta el último aliento bien un poco ahí grandilocuente el asunto pero vamos ahí un poquito con los dos de desamor y espero que también sean de su agrado bien ¿dónde está? aquí está página 32 bien este sí va de desamor se titula me pregunto me pregunto me pregunto en qué oscuro cajón meterás todas mis cartas y poemas en qué silencio esconderás las canciones que te recuerden a mí con quién verás esas películas que se hicieron para nosotros me pregunto si aún te pones nerviosa cuando te quitas la ropa o si sigues sonriendo después de cada beso quién te hablará sobre literatura y filosofía después de hacerte el amor para quién será tu boca que envenena me pregunto qué vas a hacer con mis recuerdos el día en que me eches de menos quién te verá llorar si tú nunca lloras quién calmará a tus demonios más asesinos a quién le llamarás cuando el mundo tiemble a tu alrededor a quién le entregaste nuestras promesas sin cumplir quién se hará cargo de ellas ahora que ya no estamos juntos no sé quién responderá todas esas preguntas únicamente tú sabrías qué decir pero te fuiste bien eso fue me pregunto y vamos con uno de mis favoritos que se llama morir de algo también espero que les guste mucho como a mí es de mis favoritos bien morir de algo nuestro amor está en terapia intensiva se encuentra desgarrado partido quebrado moribundo nuestro amor empezó a morir mientras naufragueaba en el oleaje de otras caderas mientras fingías estar locamente enamorada de oportunistas niños vacíos somos culpables de múltiples asesinatos de almas inocentes que nada tenían que ver con lo nuestro nuestro amor estaba gritando llorando inconsolablemente desdichado depresivo en pedazos nuestras manos se necesitaron más que nunca y nada hicimos sin ignorarlo sino hacernos los ciegos los sordos los mudos y antes de volver a caer en este silencio que nos auxiliará a no perder la cordura y que a su vez borrará mi nombre de tu futuro antes de que mi garganta se raje y mi corazón se desplome una vez más quiero decirte vida mía lo agradecido que estoy contigo y con el azar que me benefició con tu llegada y que en un intenso duelo terminó por arrebatarme tus besos y derrumbar esto que construimos dentro de lo obsoleto efímero horrible y carente de valor el mundo me regaló tu compañía me dio tus besos tus abrazos tu romance tu tiempo y tu sexo fue un hermoso viaje pasajero que terminó por matarnos cada día fue divertido ¿no? era hermoso en verdad horrible quizás pero lo necesitábamos necesitabas de mi serenidad y yo de tu locura sé que duele duele mucho el dolor es un hijo de puta que se va multiplicando e invade todo lo que tenemos y somos pero tranquila tú no eres dolor ni tristeza tú eres alegría paz así que no hagas del fastidio tu existir y no hagas de tu soledad llanto alcohol o cigarrillos saldrás de esta cree en ti aguanta todo lo que puedas y deja que el tiempo termine de matarnos te deseo un amor para toda la vida ya que no encuentro mejor forma de despedirme ojalá que en algún momento comprendas hasta qué punto llegué a quererte nos vemos en otra vida bien no sé qué tal vaya de tiempo pero aquí tengo algunos poemas para seguir leyendo pero depende cuánto tiempo me queda un micrófono Horacio gracias propondré la siguiente presentación con Juventino y posteriormente para concluir una última ronda de poesía con un poema breve de los tres poetas y de los tres autores que escriben esa poética y poesía en su libre continuación presento a Juventino Nava el escritor autodidacta guinista creador audiovisual artista visual producción audiovisual sonidista y actualmente es jefe de producción docuficción Juventino Nava nos va a presentar el día de hoy el diario de un enfermo mental y pues le cedo la palabra adelante Juventino gracias por estar aquí gracias Gustavo por tu participación hola hola si me escuchan si muy bien si si super super hola que tal muy buenos días a todos ya son días pues yo estoy aquí desde ayer hallando chismeando la presentación de los demás compañeros vi hace ratito la de no se me quedó el nombre de la chica porque creo que era de Taiwán y este y uno antes estuvo buenísimo y pues bueno les comparto les comparto porque no los vi por acá hola jorge hola guillermo hola víctor hola gus patricia cómo estás muchísimas gracias por la invitación de verdad estoy muy pero muy pero muy contento de poder presentar el proyecto hoy esta noche esta madrugada ya de verdad estoy súper emocionado súper 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 emocionado muchas gracias adición de sonido del pénix y empodérate tú puedes y pues bueno voy a comenzar yo tenía ahí planeado como leerles algo pero dije yo creo que mejor me voy a aventar un speech que no se me da mucho no se me da mucho platicar de verdad me encanta platicar y me encanta comentar sobre todo esto sobre todo esto y ahorita que estoy compartiendo una gran emoción con Horacio de este gran proyecto que ya comenzó siendo algo pequeñito y ahorita ya está siendo todo un monstruo que tenemos que alimentar cada día y cada día y cada día que me consume todo el tiempo y pues bueno les voy a comentar yo voy a dividir todo en dos bloques lo primerito va a ser la novela y después va a ser el proyecto audiovisual voy a platicar un poquito del proyecto audiovisual pedí permiso obviamente para hacer esto ahí a las personas que me están apoyando a gente que está como interesada en el proyecto pedí así como oye no pasa nada si expongo ahí un poquito del proyecto en mi presentación me dijeron que no nada más que no dirán nombres unos si me dejaron otros no pero bueno ahorita ya les comentaré pues bueno lo primerito la novela que es lo más importante y lo que nos mantiene aquí a mí por lo menos que me mantiene aquí con ustedes compartiendo esta fabulosa noche que yo estoy súper encantado de estar aquí de verdad estoy muy muy emocionado pues bueno les comento yo publiqué autopubliqué el año pasado diario de una enferma mental clínica San Rafael fue la primer novela de una saga de seis novelas que escribí trescientas dos páginas en tamaño medio oficio y pues bueno de ahí partimos comenzamos la publicación de este libro con casi quinientos ejemplares de los cuales el día de la presentación se vendieron casi trescientos trescientos cincuenta fue algo así súper padrísimo en la zona donde vivo que es la casa de todos ustedes nos encontramos en Tlalpan y la clínica tan enigmática que lleva el subtítulo de la novela se encuentra aquí ubicada en Tlalpan y fue súper icónica fue uno de los peores hospitales psiquiátricos que han existido en la ciudad de México la clínica San Rafael ha sido como el génesis de todas las de toda la problemática de salud mental y de todo este también el génesis de muchos de muchos autores que se inspiraron en ella para poder escribir sobre posesiones sobre enfermos mentales muy importantes que estuvieron ahí de cantantes importantes que estuvieron ahí de gente muy importante que estuvo ahí en la clínica y bueno aquí con este contexto les puedo comentar que justamente ese fue el éxito de Diario de NMF que ya llevaba como 10 años que no se hablaba del tema la clínica se encontraba en abandono hace poquito no tiene que tendrá como unos 3 años comenzó a ser un mall un centro comercial ahorita está abierta al público por completo en YouTube se encuentran algunos videos y bueno no voy a salir de contexto voy a un punto y listo ese fue el éxito de Diario de NMF en la primera novela les comentaba que en la primera presentación se vendieron casi 300 350 ejemplares la alcaldía estaba súper sorprendida porque nada más me habían prestado 130 150 sillas yo les dije préstenme más porque de verdad se van a quedar cortos y sí por supuesto que se quedaron cortos la gente estaba haciendo fila para poder comprar el libro ahí pueden encontrar todo eso que les comento lo pueden encontrar en videítos en fotos en la página de Diario de NMF y bueno ahora sí comenzamos con el contexto de la historia en sí de la novela comienzo el personaje principal se llama Leonardo Bernal Ferrer es el hijo ilegítimo de la quinta esencia que es la familia Ferrer es una familia que es modelo modelo a seguir el modelo de perfección el modelo de pulcritud total aquí en Tlalpan y bueno en fin esta familia es muy muy importante aquí en Tlalpan la conocen muchísimos obviamente no se ha pedido en Ferrer porque todo esto está basado en hechos reales no se ha pedido en Ferrer pero sí siguen estando por aquí en Tlalpan la familia es conformada por una matriarca un patriarca y tres hijos ok entonces de la nada un abril de la nada el patriarca lleva a vivir a un chico que según él quedó huérfano su tía su tutora legal queda en coma por un accidente que tiene accidente entre comillas queda en coma y este patriarca de la familia Ferrer lo lleva como un protegido y fingiendo que es como que le está haciendo el favor a un amigo de proteger a este chico pero la realidad es que es su hijo cuando la matriarca se entera meses después decide internarlo en la clínica San Rafael obviamente en contra de su propia voluntad y ahí en la clínica San Rafael ella paga un contrato de liberación para que a Leonardo lo lo maten así de fácil así se lo de poner para que para que maten a Leonardo entonces obviamente a cambio de una cantidad prominente de dinero entregan las cenizas y todo y bueno en fin Leonardo mientras está en la clínica San Rafael escribe escribe un diario donde cuenta cómo es que que fue ingresado las razones por las cuales fue ingresado al psiquiátrico el por qué su media familia optó por hacer eso y también cuenta los nexos que tiene su media familia con una organización secreta dedicada al tráfico de órganos tráfico de armas tráfico de blancas y esta organización secreta fue fundada a finales de la década de los setentas por Arturo el negro durazo y por el presidente López Portillo obviamente la novela cambiamos un poquito ahí como el contexto pero si se puede mencionar no hay ningún problema muy bien a partir de ese momento pues Leonardo está en completo peligro dentro de la clínica un directivo descubre que que está escribiendo y raramente en los últimos meses que estuvo activa la clínica Leonardo desaparece el diario desaparece pero tiempo después llega a las manos de su madrastra y ahí es donde se desata todo este régimen que causó diario de una enferma mental eso en la primer en la primer novela y este y bueno ese es el contexto de la primer novela llevamos una publicada por supuesto hemos estado trabajando en estos meses la segunda edición que es una edición completamente completamente innovada debo decirlo y gracias Horacio por esto porque yo me sorprendí muchísimo y se lo comenté hace algunos días estuve leyendo la versión que hizo Horacio en esta ocasión que me ayudó como ahí a modificarla que me ayudó a pulirla más que nada porque tenía unas faltas de ortografía grotescas pero lo impresionante de todo esto es que la novela llegó a llegó a muchísimos lugares con esas faltas con todo con todo con todo digamos con la con lo precaria que era porque inclusive la 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 edición era un poquito precaria tanto en pastas como en hojas como en ilustraciones como en tinta llegó a muchísimos lugares vinieron inclusive de Costa Rica por ahí varias decenas de libros en noviembre del año pasado sí me sorprendí muchísimo porque esas decenas de libros llegaron a Argentina llegaron a España llegaron a Perú me habló muchísima gente todo esto lo pueden checar en la página para que ahí le echen un lente por supuesto y de mi parte llegaron a San Francisco San Diego Monterrey Baja California Chiapas España por supuesto y bueno la familia esta estaba completamente loca al principio así como de no que hiciste y después ya ya como que se acoplaron un poquito porque vieron todo lo que venía con la novela y por supuesto aquí paso al siguiente punto ahorita regreso a esto pero ahorita paso al siguiente punto después de la publicación de la autopublicación que yo hice nos fue muy bien gracias a Dios en redes sociales fue un impacto tremendo el que tuvo esta novela y yo guardé alguno de los primeros ejemplares de los primeros 500 ejemplares guardé algunos guardé como 10 o 15 y dije estos los voy a mandar a directores a productores inclusive actores que yo vea como que tienen punch para poder lograr un proyecto audiovisual al principio tenía la idea de una película entonces mando todos estos ejemplares y me contesta un director super buena onda que le mando enormes saludos que además se llama Josué Sanabria me contesta un director de CCC de ahí aladito de Churbusco centro de capacitación cinematográfica y me dice oye cabrón esto estuvo buenísimo esto leí lo primerito me encantó este vente vamos a una reunióncita por acá y platicamos acerca del proyecto él me ayudó a hacer el primer guión que era para una película después se transformó todo este proyecto y comenzó a dar como pasitos hacia lo audiovisual pero en una serie yo comencé a escribir de ahí parto por eso como comento todo esto de lo audiovisual porque también es literatura al final del día y creo que es súper mega difícil porque yo empecé con este proyecto del guión del primer capítulo el piloto de la serie más o menos como por agosto del año pasado y me tardé hasta diciembre para tener el piloto ya completamente construido y ya tenía como 14 versiones del primer capítulo y todavía se hicieron otras dos entonces imagínense si fue un poquito ahí difícil y obviamente en el transcurso de todo esto conocía a cineastas conocía a guionistas a productores les comentaba del proyecto se veían interesados pero aún no estaba tan construido después de eso después de tener ya el capítulo piloto listo empecé a contactar ya con todas esas personitas maravillosas que conocí por ejemplo está el cineasta Jesús Torres Torres que ya tiene trabajos en Netflix una película extraordinaria que se llama Nadie Nunca Sabrá está buenísima se las recomiendo él me ayudó a darle otro tinte a la serie comentamos los capítulos de ahí me lancé al segundo capítulo me lancé al tercer capítulo al cuarto capítulo quinto y bueno ahorita ya pudimos conformar un proyecto concluido hablando obviamente de la escritura concluido de la escritura de ocho capítulos un capítulo especial extra que sería un noveno capítulo un documental y un especial entonces es todo esto ya está confabulado con una biblia con biografías con argumentos con todo y llegamos al punto más importante a partir de junio de mayo junio de este año empecé a recurrir a los contactos que pude recaudar durante todo este tiempo de actores de talento de gente que estaba súper interesada en participar en este en este proyecto y empecé a contactarlos a todos a Lynn bueno voy a mencionar a los que sí me dejaron a Lynn Main a Carmen Capuzano Marcos Valdés a Fermín Martínez a José Alfaro a un sin fin de 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 actores mexicanos por supuesto que estaban interesados en participar en el proyecto obviamente yo también canalicé algunos y bueno se logró se logró ahí conseguir la participación de prominentes productores que están interesados en el proyecto que han trabajado con Amazon que han trabajado con Netflix que han trabajado con Televisa con TV Azteca y ahorita estamos justamente en ese en ese lapsito de estar como en 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 buscar una distribuidora que tome el proyecto pero ya vamos a empezar a filmar las primeras escenas ya caí con un presupuesto medianamente decente muy muy bien la verdad y estoy súper emocionado de contarles todo esto porque todo esto comenzó con la novela y ya transcurrió a una a una serie ya tangible que vamos a que esperamos ya ver en 2021 máximo 2022 pero ya de ahí no pasa y pues bueno recordemos que está basada en hechos reales igual se espera que la familia que recientemente nos firmó los permisos de uso de imagen ya también tenga ahí como su participación en todo este proyecto es un proyectazo enorme retomo lo de las novelas esta novela diario de una enfermedad mental clínica San Rafael es la primerita de una saga de seis novelas y es lo que tiene como cautivos ahorita a los productores y al talento porque justo no se termina aquí en esta primera todavía faltan otras cinco y esperemos que bueno por lo menos en la audiovisual esperemos que lleguemos a la tercera temporada que es la meta ahorita en este momento porque sabemos que la primera temporada la tenemos súper asegurada porque el proyecto de verdad está muy bien narrado está muy bien escrito pasó por muchísimas manos Julio Yeyer Carolina Evera guionistas de La Dolores que yo conocí de Hasta que te conocí de Juan Gabriel o sea guionistas buenísimos de Bronco o sea fue una una cosa espectacular yo no pensé que fuera a ser así pero sí tuvo una gran repercusión pero bastante y por supuesto hay mucha gente que ha estado apoyando este proyecto yo estoy súper contento de presentarlo aquí esta madrugada con todos ustedes muchas gracias por escuchar todo esto y pues bueno vamos a tener muchas noticias de diario de una enferma mental de este año el siguiente vamos a ver ahí cosas maravillosas de verdad ha sido como un sueño todo esto nunca pensé que fuera a ser así tan grande pudimos contactar inclusive con Verónica Castro fue creo que lo más fuerte que pudimos hacer y también se vio muy muy interesada y hay varias bombotas más que vamos a lanzar todo el mes de octubre con esta con este lanzamiento que vamos a hacer con ediciones al niño del fénix de la segunda edición que es una edición especial justamente está como está está dirigida al talento que va a participar en este en este proyecto y que me ha de verdad me ha apoyado Horacio como no tienen una idea Horacio lo puede constatar hemos estado a la una a dos de la mañana ahí debatiéndonos la edición de todo esto y de repente me lanza ahí el borrador y digo híjole que extraordinario esto ya no tiene ni una falta como el año pasado bellísimo el producto bellísimo el proyecto una gran presentación y creo que creo que va a ser todo un éxito hemos tenido ahí ya inclusive hay charlas de que ya quieren comprar el libro pero uno se va retrasando por todo lo que lo que anda haciendo pero sí ya ya casi concluimos todo esto y pues bueno yo retomo les comento un poco ya viene la segunda edición ya este esperemos que ya también el el proyecto audiovisual ya este este octubre vamos a empezar a ver las primeras cositas y por supuesto van a notar ahí la participación de todo el talento que se está esperando y retomo comenté todo esto porque sigue siendo literatura y no sería posible que la carta con la que inicia el día ¿cuál, cuál, cuál? perdón, perdón es que no te escucho bien Horacio con la que inicia el diario la de creo que es como el intro digamos híjole te me cortas un poquito no sé si eres tú o soy yo creo que Horacio no, lo que pasa es que está mala la conexión de Horacio pero no sé si pudieras leernos un pedacito como de la introducción la carta es que no la tengo aquí como a la mano no la preparé es que justo quería como lanzar el speech como completo pero no la tengo ahorita a la mano tal cual bueno me encantaría pedirte entonces si nos pudieras hacer favor de ponernos una frase nada más para ponernos el sabor en la boca los comentarios de la grabación en vivo por favor sí, sí, sí claro que sí de hecho tenemos una que justito platicamos Horacio y yo que estaba perfecta para que para que viniera en el prólogo Horacio sí, es verdad en la cuarta de forros ah, sí justito perdón justo tenemos ahí la frase que es sean todos bienvenidos a la historia de mi vida o mejor dicho sean todos bienvenidos a la historia de mi muerte y justito esa es la tagline que es como la frase gancho de la serie en este momento a ver si no me regañan por decir esto pero bueno sí, sí, sí está buenísimo les va a encantar de verdad chicos a todos a todos a todos una pregunta ¿puedo mostrar la portada? ajá manden perdón, perdón ¿puedo mostrar la portada? adelante adelante Horacio es proyecto de todos adelante adelante ¿sí se ve? sí, sí, sí bueno yo apenas creo que ya ahí está listo la parte de atrás Horacio crees que la puedas mostrar un poquito esa es la primicia está buenísima está buenísima diario de una enfermedad sí, está buenísimo está buenísimo de verdad les va a encantar a todos chicos y ya el siguiente año ya veremos en dónde quedó la serie si quedó por ahí en una televisora si quedó en una distribuidora de streaming que puede ser Netflix, Amazon Movie bueno Glim puede ser cualquiera ya veremos en dónde quedó todo el proyecto ya tendremos noticias por supuesto y tenemos ahí mucho talento permeable mucho, muchísimo talento permeable modelos imitadores ahorita tan solo para el trailer logramos recaudar a casi 30 talentos 20 actores y 10 imitadores porque el proyecto tiene ahí un tinte lo comento rapidísimo para no alargarme tiene un tinte parecido a La Casa de las Flores pero es súper súper lineal parecido en formato no en historia la historia es completamente diferente es un poquito más de suspenso es un poquito más thriller un poquito más un drama familiar muy macabro muy oscuro no tiene ahí como tiene muchos claroscuros yo creo que es la definición perfecta y bueno ahorita es que yo quisiera comentarles a todo todo el talento que logramos recaudar y por supuesto lo impresionante de todo esto es que cuando escribimos la primicia del pasado de los personajes que era como una pequeña biografía todo el talento quiso participar de manera altruista para que se lograra vender el proyecto eso fue lo más impresionante que puede haber pasado obviamente yo me estaría ahorita ahí como arañando las paredes si me hubieran cobrado ahí lo que cobran pero sí gracias a Dios todo el mundo aceptó trabajar de manera altruista para que el proyecto se lograra le vieron muchísimo futuro y tienen la idea de que no se va a quedar en una sola temporada y van a ver que no chicos va a venir más va a venir más con el nido del fénix porque tenemos ahí muchísimos proyectos platicándolos y ahí estamos como cuadrando con Horacio de repente no contemplamos mucho los tiempos porque estoy súper metido en todo ando ahí de todólogo pero Horacio me tiene paciencia y eso está muy padre invito a este tipo de cositas que me encantan me encanta escucharlos a todos ustedes me encanta cómo es Horacio me encanta su humor por supuesto el estar ahí a las 2 a las 3 de la mañana literalmente platicando de todo este proyecto platicándole contándole ahí como ahí como chinche chinche Horacio mira ya nos contestó tal ya nos dijo tal mira esto mira el otro te vas a dar cuenta porque va a tener la novela en sus manos nos va a compartir ahí en redes qué tal y tal cosa bla 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 entonces estamos así con todo esto yo soy súper sincero por supuesto hay varios actores que me están viendo creo que por ahí ojalá que sí y si no van a ver esto mañana todos están súper emocionados todos están esperando la novela y por supuesto todo el mundo está esperando lo de la filmación que ya casi obviamente esta situación ya sabemos la situación mundial horrible que estamos viviendo no nos dejaba filmar aquí en Tlalpan hay una casa que es muy conocida que se llama Casa Frisac rapidísimo Casa Frisac es donde tuve mi presentación la primera vez es una mansión victoriana esa va a ser la locación principal de Diario de un Enferno Mental se los comento rapidísimo ojalá que no vayan a cortar la cabeza mañana y se me vaya a cancelar todo el proyecto pero sí justito esa mansión es muy importante y no nos dejaban filmar por toda esta situación de la pandemia pero ya ya estamos por ahí ya sabrán quién está tenemos ahí también de integrante apenas vamos cerrando sí 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 ahí rapidísimo tenemos integrante se nos acaba de integrar ahí la hija y listo les mando un enorme saludo un abrazo a todos muchas gracias por escucharme bonita noche bonito día de todo bonito sábado exactamente muchísimas muchísimas gracias estamos aquí en Empodérate Tú Puedes en este maratón literario de 24 horas de literatura como parte del congreso global de Empodérate Tú Puedes vamos a parar ahora la transmisión en vivo un momento y volvemos porque lo que queremos es que ya tenemos publicado en la página de Empodérate Tú Puedes el programa con todos los autores y las obras en las que vamos a ir comentando entonces para que la gente pueda encontrarlo más fácilmente vamos a empezar a cortar en segmentos de una hora entonces cortamos en un momento nos vemos en un momento buenos este buenas noches este México y América buenos días Europa Empodérate Tú Puedes gracias bye bye chicos bonita noche gracias por ver el video